Uruguaya, tiene que ir a encontrarla, Max Barrios, buscando la salida larga, Uruguay, cuidado, sale el arquero Campos, tiene que cortarlo Perú, señores, viene el arquero, vamos Campos, abajo a cuidarla, no reniegues Campos, notable es lo tuyo, no reniegues, para eso está el arquero, señores, impecable, si señor, para eso está Campos, no te preocupes, ordena a tu gente. Esa es una jugada que te puede dar una motivación al resto del compañero, la etapa de campo, notable es lo del arquero, el esfuerzo vale, ojalá los compañeros lo sepan aprovechar, es el pelotazo largo de Uruguay, que termina muy bien, Campos lo sufre, pero mira, excelente la reacción, muy bien la pelota, no entró, perfecto, el arquero y después va con los pies, y mano, viene el arquero. Porque ese gol, mira, y después la reacción, no queda enganchado con la red, y la va a disputar. Qué bien Campos, muy bien, ojalá esa etapa del arquero levante el estado anímico del resto de compañeros, porque todavía tenemos un par de minutos más, más los descuentos, ¿no? Bueno, acuérdate que vos, tres cambios por equipo.